El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz del Partido Popular y Ciudadanos va a ejecutar el presupuesto autonómico de 2020, aprobado la semana pasada en el Pleno del Parlamento y dotado con unos 38.000 millones de euros. Y van a demostrar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que la Administración andaluza son capaces de hacer bien su trabajo, pese al chantaje en toda regla que a su juicio está protagonizando el Ejecutivo Socialista con el conjunto de los andaluces. El también líder de Ciudadanos en Andalucía ha opinado que tanto la ministra de Hacienda en funciones y ex consejera del ramo, María Jesús Montero, que ha censurado sus propias cuentas de 2018, como Pedro Sánchez, están demostrando una muestra de deslealtad absoluta con una comunidad que hoy genera estabilidad y que tiene aprobados unos presupuestos con déficit cero.